Bueno amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos de un solo código para un solo vídeo. Y en esta ocasión nos centraremos en lo que tiene que ver con Basi Roca y con uno de sus modelos. En este caso hablaremos de Deimos Box. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del código E31. Bueno, cuando nos salga este código, ¿qué nos está pasando? Bueno, probablemente el fallo está en que el mando que tenemos, el control remoto, el mando a distancia, perdón, pues es incompatible. Este no es compatible con nuestra caldera, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta, no le demos más vueltas. El error es ese. El mando o el control es incompatible. ¿Vale amigos? Bueno, un saludo. Chao.